Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca del impacto un poquito de nuevo que ha tenido la pandemia sobre las personas y en esta ocasión vamos a enfocarnos específicamente en los médicos. Vamos a hablar de la prevalencia que hay de burnout, es decir, qué tan frecuente encontramos burnout, depresión y ansiedad en los médicos. Esta es una muestra que se tomó en Estados Unidos en médicos especialistas y vamos a ver cuáles son las especialidades que más tienen burnout y depresión y cómo ha cambiado a raíz de la pandemia. Por supuesto, uno de los componentes esenciales del burnout, de la depresión y de la ansiedad es el hospital en el que están trabajando o la institución. Por supuesto, aquí no estamos monitorizando residentes, estudiantes de medicina internos. Es sabido que la frecuencia es más elevada todavía en ellos por muchas cosas como las carencias en trabajo, el abuso y demás. Y por supuesto, ya sabrán y este video un poquito lo dedico para que sepan de Medvisor, que es nuestra plataforma en la cual con la ayuda de todos ustedes calificamos todos los hospitales en los cuales estudian residentes internos, pasantes, etcétera, etcétera, para ver cuáles son buenos en la enseñanza teórica, la práctica, en el respeto a los estudiantes y a los médicos, a los pacientes y por supuesto insumos, parte administrativa y demás. Les voy a dejar en la parte de abajo el enlace para que se metan a Medvisor y justo nos ayuden calificando las instituciones que conocen y todos tengamos esta información para tomar las mejores decisiones y estudiar en los mejores lugares. Y en los lugares malos, por supuesto, tratar de empujar para que sean mejores. Con esto vamos a pasar a la encuesta que se hizo y a los resultados. Veamos entonces este reporte de Medscape. Esta es una encuesta, como estábamos mencionando, que evalúa el burnout y la depresión y ansiedad en especialistas, especialmente en Estados Unidos. Esta se publicó el 21 de enero de 2022 y en la descripción del video van a encontrar un enlace para la encuesta completa. Aquí, por supuesto, no abarcamos toda la encuesta, es mucho más amplia, pero les recomiendo que le echen un ojo. Y se llama Physician Burnout and Depression Report 2022, Stress, Anxiety and Anger. Ahora, ¿qué era lo que buscaba? Evidentemente la frecuencia de burnout, de estrés y de ansiedad en médicos, dividido por cada una de las especialidades que contestaron esta encuesta. Entrevistaron a 13 mil médicos de 29 especialidades diferentes, de nuevo, en Estados Unidos. Esto ya nos debe de traducir que, por supuesto, no va a ser un sistema igual que tenemos en México y en otros países de Latinoamérica. Por lo tanto, es posible que encontremos diferentes niveles o al menos diferentes causas de burnout en nuestros países. Y esta encuesta se aplicó de junio a septiembre del 2021. Ahora, ¿cuáles fueron de entrada las especialidades con más burnout? En este 2021, que fue cuando se corrió la encuesta, las personas de urgencias fueron las que más presentaron este síndrome de enfermedad mental con un 60%. Este fue un incremento bastante importante comparado con el año anterior, en el que era menos del 50%. Entonces, por supuesto, esto tiene muchas explicaciones. Entre ellas, la gran cantidad de pacientes que tienen que estar atendiendo, la mayoría de ellos debido a la pandemia. En segundo lugar, tenemos los cuidados críticos o terapia intensiva con un 56%. En tercer lugar, ginecobstetricia con un 53%. Cuarto lugar, enfermedades infecciosas o infectología, evidentemente, con un 51%. Y en quinto lugar, medicina familiar con un 51%. De nuevo, esto tiene mucho sentido pensando que la mayoría de las especialidades, con excepción de ginecobstetricia, directamente se dedican al cuidado de pacientes de la pandemia o que tienen enfermedad por SARS-CoV-2. Por lo tanto, han encontrado una gran carga de trabajo y una gran frustración por todo lo relacionado a la atención de estos pacientes. De ahí, las cinco que tenían menos estrés fue medicina pública y preventiva, dermatología, patología, oncología y ortopedia. Todas estas con menos del 40% de médicos que reportaban tener burnout. Evidentemente sabemos, los médicos son de las profesiones que tienen un nivel más alto de burnout y aquí podemos ver justamente cuáles son los que más y cuáles son los que menos. Ahora, de manera global, se encontró un incremento significativo entre el 2020 y el 2021, siendo de 42% en el 2020 y 47% en el 2021, un incremento del 5%. Esto muy probablemente debido a que en el 2020 muchos de estos médicos, o al menos algunos, no estaban trabajando. Justamente tenían, muchos de ellos estaban en casa y estaban teniendo periodos de aislamiento como el resto de la población y es en 2021 donde empiezan a salir y empiezan a atender de nuevo a los pacientes, pero con las restricciones asociadas a la pandemia y por supuesto con la gran cantidad de casos y la exposición que eso también les está generando. Entonces probablemente de ahí viene esta frecuencia un poco incrementada de burnout y depresión y ansiedad. Ahora, ¿a quién afecta más? Definitivamente a las doctoras con 56% versus los hombres que solo tenían 41%. Esto se asocia o esto se correlaciona con otros estudios que han encontrado una mayor relación y frecuencia de burnout en mujeres que en hombres en todas las especialidades y tiene que ver tanto con el hecho de que las mujeres doctoras usualmente también tienen obligaciones fuera de casa de manera más frecuente, como hijos y familia, que los doctores hombres no siempre cargan la misma cantidad del peso por cuestiones culturales y también por las mismas cuestiones culturales, debido a que hombres y mujeres afrontamos un poco diferente las emociones y por supuesto la relación que tenemos con los pacientes. De nuevo, no quiero decir que esa sea la causa única, simplemente en diferentes estudios se ha mostrado que esto es natural, que hombres y mujeres tengan una diferente frecuencia de burnout. Ahora, ¿por qué les da burnout? ¿Qué era lo que los llevaba a tener este burnout? De nuevo, aquí es donde más vemos el sistema de salud de Estados Unidos en acción y es debido a que la mayoría de los médicos tienen muchas tareas burocráticas. En los países latinoamericanos, incluido México, por supuesto que también sucede esto. Sin embargo, usualmente en el sector público tenemos mucha burocracia, en el sector privado no tanto y es un poco más libre el médico de hacer las cosas como considera que están bien hechas versus el sistema de Estados Unidos que los seguros pues piden que llenes los papeles con el punto y coma que ellos están pidiendo y si no, no lo aceptan. Entonces, estas tareas burocráticas eran el 60% de los médicos consideraron que la principal causa que les generaba este burnout. Después, la falta de respeto de administradores, empleados, colegas y otros miembros de su staff con un 40%, demasiadas horas de trabajo con 34%, falta de control y autonomía en la vida propia con un 32% y un salario insuficiente, una compensación insuficiente con 28%. Dentro de las que menos le generaban burnout, es decir, esta sí generaba burnout, era una fuente importante, pero una minoría de médicos lo mencionaba como la causa más importante, era específicamente el estrés de tratar pacientes con COVID-19 y el tema del distanciamiento social y temas, relaciones con la pandemia, el aislamiento y demás. Entonces, así es como los médicos en Estados Unidos explicaban sus causas de burnout. ¿Dónde trabajaban? La mayoría en clínicas de salud externas a un hospital, que esto puede ser una clínica de especialistas. En segundo lugar, organizaciones del sector salud, sin especificar con más detalle. Número tres en hospitales, cuarto en una práctica de muchas especialidades y quinta en el sector académico, investigación en el gobierno o militares. Entonces, eran los cinco principales sitios donde los médicos trabajaban y estaban reportando este burnout. ¿Qué tan severo era el burnout? Pues era en el 24% de los casos no tenía impacto sobre la vida de los médicos. En el 22% de los casos tenía un impacto moderado y en el 54%, es decir, más de la mitad de los médicos reportaban que este burnout que sentían ya estaba afectando y comprometiendo su vida y su calidad de vida de manera importante. Y esto, por supuesto, porque se asociaba con depresión, con apatía, con mal humor, despersonalización, tener conflictos laborales, tener conflictos interpersonales con su pareja o con su familia, o simplemente no estar ya de humor para dedicarle tiempo a su salud, sus actividades del día a día, incluso sus actividades con su familia, etcétera, etcétera. De nuevo, esto en otros estudios se ha asociado al burnout. Las personas que padecen de burnout tienen todas estas manifestaciones. Simplemente ahora lo estamos viendo de la misma manera en el personal médico. ¿Cómo lidiaban los médicos con el burnout? Prácticamente la mitad hacían ejercicio. Después, el 45% se aislaban de los demás, que este es otro mecanismo de defensa bien descrito en la literatura. En tercer lugar, con 41%, hablar con familiares y amigos cercanos. En cuarto lugar, dormir, que esto, por supuesto, puede ser incluso un dato de depresión. Y en número cinco, escuchar música o tocar música. Por supuesto, había un porcentaje importante que comía comida chatarra o que bebía alcohol o comía de manera compulsiva. Todos estos asociados a pruebas de sobrepeso, obesidad, enfermedad cardiovascular, etcétera, etcétera. Y hasta abajo encontramos el uso de medicamentos, específicamente benzodiazepinas y todo lo que nos sirve para manejar el estrés, que no es una manera adecuada de manejarlo, pero que algunos médicos, por supuesto, lo hacían. El fumar o usar productos de nicotina y también usar productos de cannabis. Todo esto, de nuevo, se ha asociado con la disminución del estrés, pero no son maneras saludables de lidiar con el estrés. Entonces, podemos ver que por lo menos la mayoría de los médicos en Estados Unidos que participaron en esta encuesta tenían mecanismos más o menos más saludables que, por ejemplo, el uso de cannabis o el uso de tabaco. Por supuesto, aislarse de los demás y no estar cerca de amigos y familia no es lo más saludable del mundo, pero tampoco es tan dañino como, de nuevo, consumo de tabaco y consumo de cannabis o medicamentos de prescripción. ¿Cuáles eran los efectos negativos que estos médicos percibían asociado al burnout? El 68% habían tenido problemas en su relación debido a esta apatía y a este problema emocional que estaban experimentando los médicos. Más o menos el 24% tenían depresión clínica, es decir, ya tenían los requerimientos para hacer catálogo con una enfermedad mental severa, que es la depresión. 64% solo sentían tristes y negativos, pero no llegaban tal cual a depresión. Pero bueno, básicamente un cuarto de los que contestaron que tenían burnout, podemos ver que tenían depresión. Y específicamente cuando les preguntaban cómo esta depresión y este burnout afecta la manera en la que tú te llevas con los pacientes y les das la atención médica, la mitad decía que no lo afectaba, lo cual es bueno. Sin embargo, la otra mitad decía que sí lo afectaba. ¿Cómo lo afectaba? El 34% decía que se exasperaba y se enojaba rápidamente con los pacientes, básicamente que no era paciente con sus pacientes. El 23% no se sentía motivado a ser cuidadoso con las notas que tomaba de los pacientes. Por supuesto, las notas siendo extremadamente importantes para relatar la atención médica que necesita ese paciente, hacer la receta, etcétera, etcétera. Un 14% directamente le expresaba frustración a los pacientes, ya sea con ellos o con el sistema de salud o con alguna otra cosa. Y finalmente el 11% hacía errores que sin el burnout, la depresión, la ansiedad y demás no haría. Y estos son errores en el cuidado médico de los pacientes, que por supuesto puede pasar desde un error nada grave hasta un error que podría complicar a estos pacientes que están atendiendo. Y una vez más, debido a todo este impacto negativo que está teniendo en la salud mental de los médicos estos años de pandemia. Ahora, ¿por qué los médicos no habían buscado atención médica? De los que no la habían buscado. Primero que nada, lo típico que decía, yo puedo lidiar con eso solo, sin ayuda de un profesional. Y aquí podemos ver que esto se da tanto en los médicos como en los pacientes. Los médicos no son algo así extraño y diferente. Los médicos también pensamos, yo lo puedo arreglar solo, no necesito ver a nadie más. En segundo lugar, en un 43%, no querían revelar esta información a una Medical Board, que es como un directorio de médicos que muchas veces hacen la certificación y básicamente acreditan a los médicos en Estados Unidos. En tercer lugar, no querían que estuviera en su récord del seguro médico de Estados Unidos, que ya sabemos, Estados Unidos es un gran problema con los seguros médicos en el sentido de que solo existe la medicina privada y todo tiene que ser por seguros. Y por supuesto, eso limita bastante lo que pueden hacer los pacientes y por supuesto, claramente también los médicos en cuanto a revelar cuestiones de salud. El siguiente con 25%, el revelar lo que se enteraban los colegas era una preocupación muy real. En el siguiente lugar, estaban preocupados que los otros médicos los evitaran o no se les acercaran. Finalmente, un 11% decían que no confiaban en los proveedores de salud mental. Entonces, también esto es algo que pasa con los médicos, que desconfiamos de otros médicos y otros proveedores de salud mental. Entonces, es un problema real y podemos ver que claramente existe en los médicos y también los médicos de Estados Unidos. Básicamente, esta era la respuesta que hubo por parte de estos médicos. Les recomiendo, como ya mencionaba, visitar la encuesta completa. Tiene resultados bastante interesantes y nos puede mostrar justamente lo que están sufriendo los médicos, no solo en Latinoamérica. Vemos que en todos lados nuestros médicos están sufriendo muchas causas, no solamente por la pandemia. Entonces, eso también es importante de mencionar. Antes de terminar este video, quisiera agradecer a algunas de las personas que han decidido apoyar al canal con una donación mensual de uno o de dos dólares. Y en este caso, me gustaría agradecer a David Semayo, Dr. Fermín Valenzuela, Rosaura Murillo Gómez, Dr. Amilis, Mari García, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Fernando FR, Alejandro Pardo, Gustavo Francioli, Cindy Magaña, Jason Silva, Aurora Martínez, Juan Rodríguez, Sandy Oliva y Gilberto Arhueta. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y permitirnos seguir generando este tipo de contenido y compartiéndolo con todos los demás. Finalmente, quería mostrarles la plataforma madevisor.mx, una plataforma que desarrollamos justamente para que puedan encontrar y calificar las principales instituciones para estudiar la especialidad del internado o alguna otra cosa en México. No solamente es de México, de hecho, pueden encontrar cualquier hospital en América Latina. Sin embargo, ahorita principalmente tenemos ya comentarios y calificaciones de México. Cada uno de estos hospitales ha sido calificado por personas que estudiaron en esa institución para evaluar qué tan buenos son en diferentes parámetros. Principalmente enseñanza teórica, enseñanza práctica, atención al paciente, insumos, respeto específicamente a la persona que estudió ahí y la parte administrativa, que te dejen hacer los trámites, inscripciones y demás. Entonces, si pueden meterse a madevisor.mx, buscar su institución y calificarla, realmente no se ve mucho a nosotros y al resto de las personas que quieran estudiar en esa institución. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustara y la entendieran. Y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan información. Gracias.